Buenas noches, buenas noches Buenas noches, gracias a todos los que están presentes a pesar de que la ley llegó Pero vamos a echarle ganas, ok, aquí estamos para complacerle a toda la racita A todos mis paisajes de Oaxaca, pues sabes yo, esto que suena y dice más o menos así para todos ustedes Que nadie se quede sentado y se quede un potenteo Y a la nacionalismo, super barato ¡Eso zapateado! ¡Sapateado! ¡Ve te vas! ¡Eso! 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 ¡Eh! 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 Seguimos, seguimos, seguimos adelante Apenas vamos arrancando Gracias, gracias a todos los colegas Que estuvieron con nosotros en esta tarde Seguimos pues, que no se pierda ese ánimo Para toda la recinta Que se estazó y en este día Estamos celebrando el grande carnaval Gracias, gracias a los organizadores A la familia Martínez Continuamos, saludos para toda la recinta Ayer los dos compadres que vienen Desde la ciudad de Madera La familia Hernández y la familia Rojas Avanzamos rápidamente con más temas Con eso que suena y dice más o menos así Seguimos bailando, seguimos gozando Sábado ¡Ten! ¡Gracias! Y así nos baila Santa María California ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos, 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 seguimos ¡Gracias, seguimos, 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 Zapatiles, Zapatiles, Zapatiles Zapatiles, Zapatiles Zapatiles, Zapatiles 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 Seguimos, seguimos, seguimos Borraré el violón Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Eso, así se baila el son de los rubios Seguimos 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 Seguimos